En el Shavuot, el Shavuot, el Shavuot, el Shavuot, el Shavuot, el Shavuot. Y es el tiempo de la entrega de nuestra Torah. Es conocida, para mí no era conocida, pero para algunos sí es conocida, la contradicción que trajo el magen Abraham en el Shulchan Aruch Or Haim ¿Por qué nosotros decimos el día 6 de Nisan que es el día que festejamos HaShavod la fiesta de la entrega de la Torah ¿Por qué decimos Seman Matan Toratenu? ¿Por qué decimos el tiempo de la entrega de la Torah? ¿Por qué? Porque la Gemara discutió en el Tratado Shabbat si la Torah se entregó el día 6 o el día 7 de Nisan y cuando cuando esta pregunta en la pregunta que hay hay cuestiones de pureza e impureza que juegan con la pregunta y la resolución que tomó la Gemara ahí rabió y dijo que la Torah se entregó el día 7 de Nisan punto terminó el 7 se entregó no el 6 nosotros festejamos y nosotros festejamos HaShavod el día 6 entonces la pregunta es mayor ¿Por qué decimos el tiempo de la entrega de nuestra Torah? si nosotros lo decimos esto el día 6 el día 6 y la Torah se entregó el día 7 en el libro Birkat Haim ahí quieren tratar de estabilizarnos la pregunta quieren tratar de acomodarnos la pregunta y de acuerdo a las palabras de Rabenu Bejaye que nos dice ahí según una explicación que trae sobre el Sefer Shemot que el día de la entrega de la Torah se detuvo el sol para Moshe Rabenu Moshe Rabenu detuvo el sol entonces ¿qué encontramos? que el día 6 y 7 como que se juntaron ¿por qué? porque el día 6 no terminó a la vista no terminó el sol no se puso no se hizo de noche como no se hizo de noche ahora cuando llegó la hora de que sea el día 7 todavía está el sol del día 6 entonces como que se juntaron el día 6 y el día 7 como si fuera un día más largo entonces está bien que el día 6 digamos matan Torah Tenu que el día de la entrega de nuestra Torah porque es el mismo día es un día largo y también hay motivo un motivo porque nosotros estamos despiertos la noche de Shavuot no, no, no porque en recuerdo a la noche que fue como un día de luz el sol no se puso y entonces la noche del 6 que se hizo 7 y el 7 recibimos la Torah esa noche esa noche fue luz fue día fue día no dormimos y fue en el momento de la entrega de la Torah cuando el sol se detuvo quiere decir que la noche se transformó en día y por eso nosotros estamos despiertos la noche en el libro en el libro Mishnes Zahir agrega a la pregunta del Maguen Abraham que dijo porque nosotros decimos el día de la entrega de la Torah el día 6 cuando la entrega fue el día 7 él agrega que agrega si la Torah no quiere revelarnos cuando es el día de la cuando es el momento de la entrega de la Torah y oculta esto nos lo oculta la Torah ¿por qué vienen los sabios a revelarnos? ¿para qué? y agrega más todavía esta es una pregunta mucho más fuerte ahora la Torah nos oculta ¿para qué los sabios vienen a revelar? en pleno Hagashavot del año hace 102 años Tafresh Ain Zain estamos en Ain Teta ahora pero de Shin esto es Reish o sea 102 años antes le el Rabí Isahar Shlomo Taichtel tuvo la respuesta el mismo que escribió el libro Mishneh Zahir le apareció la respuesta a la pregunta del Magin Abraham ¿por qué el 6 decimos el día de la entrega de la Torah si la recibimos el 7 y enseguida cuando terminó Hagashavot él lo llevó a papel y se lo mandó a su amigo de la niñez el Rabí Moshe Klein y así le escribió Rabí Iskak Arama que escribió el libro Akedah él hace una pregunta muy fuerte y así dijo ¿por qué porque la Torah no me trae en forma explícita cuando cuando debemos nosotros festejar la entrega de la Torah y debido a qué porque en todas las fiestas aparece explícitamente el el sentido de la fiesta y el día de la fiesta así en Rosh Hashanah en el año nuevo en Yom Kippur en Sukkot en Pesach en todos y cuál es Manish Tana qué cambió qué cambió que cambió que cambió que la Torah no me trae ni siquiera una señal del por qué algo que sea el recuerdo del día de la entrega de la Torah ¿por qué? contesta el bala queda en su segunda respuesta porque trajo una respuesta pero acá la segunda respuesta es la que nosotros vamos a tomar que hay una diferencia muy grande entre Hagash Yawot y las demás fiestas todas las fiestas están limitadas a un tiempo determinado por ejemplo nosotros sabemos que la Torah fijó para cada fiesta siete días van a comer Matzot siete días van a habitar en la Sukká ¿está bien? sí, sí muy bien siete días van a comer el primer día van a que la primera noche tal y tal cosa bueno siete días ¿no cierto? pero la entrega de la Torah no tiene límite de tiempo no tiene un tiempo establecido ¿por qué? porque el recuerdo de la Torah y el recibimiento de la Torah no tiene un tiempo determinado la misva de estudiar Torah es todos los días todos los días en todo momento en toda hora y cada día nosotros estamos ordenados a recibir la Torah como nueva y querer a la Torah que la Torah sea querida a nuestros ojos como el mismo día que se entregó la Torah de acá vemos que cuando nosotros recibimos la Torah que la Torah se asocia con todos los días entonces la Torah por eso no quiso darme un día determinado ¿por qué? porque ¿qué diferencia hay hoy de mañana o del lunes que el domingo que es Shavuot ¿qué diferencia hay hoy? hoy también tenemos que estudiar Torah todos los días nosotros tenemos que recibir la Torah nueva el Rad Dines decía siempre ¿qué ganamos con estudiar la noche de Shavuot? así decía ¿por qué? el día anterior dormimos toda la tarde entonces no estudiamos porque nos vamos a dormir toda la tarde para estar despiertos de la noche estamos despiertos toda la noche y después el otro día dormimos todo el día tampoco estudiamos entonces para estudiar una noche dos días no estudiamos entonces ¿qué ganamos? perdemos si nosotros dormimos descansamos un ratito antes y descansamos un ratito después y estamos despiertos toda la noche y aprovechamos pero todos los días tenemos que estudiar bueno de acá volvemos a lo nuestro de acá entonces la pregunta se cierra un poco dijo él Mishneh Zahir ¿por qué? si la Torah quiere ocultar el día de la entrega de la Torah ¿para qué? para enfatizar el tema de que tenemos que recibir la Torah nuevamente cada día entonces ¿por qué los sabios vinieron a revelarla? ¿por qué los sabios revelaron el día que se entregó la Torah? ¿para qué? ¿con qué finalidad? y no solamente eso sino ¿para qué fijar un día como la fiesta de Shavuot el día de la entrega de la Torah ¿para qué? ¿para qué? si todos los días tenemos que estudiar aparte de la pregunta del Maguen Abraham y de esta pregunta vamos a ver que una contesta la otra los sabios de Israel quisieron quisieron relacionar esta fiesta que también se llama Atzeret y ponerla como el día de la entrega de la Torah y de paso entendemos que la Torah no tiene un día especial para festejar la entrega de la Torah ¿por qué? para que no pensemos que solamente ese día que se entregó la Torah ese día tenemos que estudiar y los demás días no que sepamos que todos los días está la entrega de la Torah como nueva tenemos que pensar que todos los días se carga el Shavuot todos los días recibimos la Torah eso tenemos que pensar como dijo el Balaquedá por eso los sabios establecieron un día que tal vez no es el día de la entrega de la Torah porque si ellos decidieron que el día 7 fue el día que se entregó realmente la Torah y entonces dijeron bueno vamos a festejar el 6 justamente un día que no es ¿para qué? para que no creamos que ese día si el 7 se entregó la Torah y el 7 festejamos entonces tal vez pensamos que ese día festejamos ese día estudiamos y los demás días no entonces por eso por eso fijaron un día diferente que no exclusivamente el día que se entregó la Torah de Israel por eso nosotros festejamos el día 6 y decimos el día el tiempo de la entrega de la Torah ¿por qué? porque todo tiempo es el tiempo de la entrega de la Torah aunque ese día no fue el día que entregaron la Torah porque el día lo entregaron el día siguiente entonces entonces cuando mi hija dice que ella nació en Shabot tiene razón ¿por qué? porque mi hija nació el 7 el Sibán y ella no sé por qué porque en el documento dice 30 de junio y dice 6 de Sibán porque ella nació a la noche claro ya a la noche ya era 7 pero en el documento le figura 30 de junio le figura 6 de Sibán y yo le dije no no naciste ella pensaba que ella iba a festejar en Shabot pero yo le dije no, no naciste al día siguiente en la Argentina también era Shabot era el segundo día Shabot era el segundo día pero era el segundo día yo estoy seguro que era el segundo día porque terminó Shabot ese año me quedé despierto a dos días porque claro porque el primer día me quedé despierto para estudiar el día de la noche Shabot el segundo día a las 12 de la noche al hospital nació claro y a las 5 de la mañana me fui para Zucadavid que era el hospital francés que era cerca de Zucadavid me fui a Zucadavid subí al Cefatogal le puse el nombre después me fui caminando para Flores entonces vienen mis amigos me dicen mira yo no sé por qué no viniste hoy a la mañana me dicen digo pero lo único que te puedo permitir es si tu señora tuvo familia le digo lo único que te puedo permitir otra cosa no te puedo permitir le digo sí tuvo y la dejé en el hospital y están en el hospital y me fui a Zucadavid y bueno después caminando a Flores a la tarde hasta Flores claro bueno entonces esto nos viene a mostrar y nos viene a enseñar que no hay un día especial para la entrega de la Torah sino que todos los días es el tiempo de la entrega de nuestra Torah espectacular